El día de hoy vamos a presentar al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo una iniciativa, es una modificación al Código Civil del Estado de Durango en relación a los deudores alimentarios. Hay que decirlo, los patrones en muchas de las ocasiones evaden a la propia ley. Cuando un juez solicita a un patrón de informe de cuánto es lo que está ganando su empleado, muchas de las veces, o por ayudar a esta persona, pues dan información errónea. Entonces nosotros mediante esta modificación estamos planteando que se diga la verdad y sobre todo marcar los tiempos necesarios. Hoy un patrón no tiene la obligación de un tiempo determinado para dar respuesta. Lo que hoy estamos solicitando es que en un plazo de 15 días se dé respuesta al juzgado, al juez, y de esto pues dependa mucho de las veces el tema de alimentación y quienes tengan esta afectación o en esta parte el patrón que vada, que no quiera dar información en un lapso de 15 días o que mienta en cuanto a su información, pues será acreedor a una multa y sobre todo ellos tendrán hasta seis meses que pagar directamente a la persona afectada en este sentido. Entonces yo creo que es algo muy bueno, muy positivo y va a ayudar sobre todo a no burocratizar, no extendernos en el tiempo que hoy se da porque los juicios son muy tardados, muchos de ellos no cumplen sus objetivos derivados de que no hay una responsabilidad y no hay un tiempo que estipule que pueda dar respuesta en este caso del patrón ante la solicitud de un juez. ¿Qué pasa cuando aquellos juicios son no las que no se dejan en el lavado que no cumplen? Mire, yo creo que más de todo eso, la gran mayoría de las personas que están involucradas en este tema de deudores alimentarios, muchas de las veces evaden la ley en coordinación con su patrón, les ayudan a mentir, a decir que ganan el mínimo cuando en realidad no lo es. Entonces nosotros con ello queremos agilizar, que haya un término de hasta 15 días para que se pueda dar respuesta y en el caso que el patrón esté falsificando información, pues bueno, el juez en este caso tendrá la facultad de multarlo hasta seis meses o el tiempo que sea conveniente para que él, en este caso el patrón pudiera solventar los gastos de la pensión alimenticia y yo creo que con ello estaremos dando plazos y sobre todo respuesta a las personas que están en esta situación que son muchísimas. Gracias por ver el video.